Me cansé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y pensó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que he sentido al ver A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viña ya, a la viña ya A la viña, a la viña del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella viene, ven pa' grande Y yo soy, oye, oye, nadie son Ya sin feos como somos Los tenemos mucho amor Ya me ha dado seis negritos Y dos más, oye, quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción que dice así ¿Dónde vas, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viña ya, a la viña ya A la viña, a la viña del Señor No me canse con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra del salón A la viña ya, a la viña ya A la viña, a la viña del Señor Ya se ha formado el rumbo Los negros siguen llegando Le llendo y necesitando Más que la bomba del fuego Que se apaga A la viña ya, a la viña ya A la viña, a la viña del Señor A la viña ya, a la viña ya A la viña, a la viña del Señor